Estoy muy contento de llegar a mi institución como esta. Me encontré un grupo bárbaro de gente muy humilde, trabajadora, tanto mis compañeros como el cuerpo técnico. Así que disfrutando cada entrenamiento y los minutos que me tengo que mostrar, de mostrar que estoy para jugar. Muy ansioso, con muchas ganas de poder empezar a entrenar con el equipo y poder jugar, que es lo que vine a hacer. La verdad que estoy muy contento por esta nueva etapa en mi carrera y espero poder brindarle al club todo lo que esté a mi alcance. Comencé a entrenar con el grupo hace dos o tres días atrás. Todavía no me siento bien físicamente y futbolísticamente al 100%, pero espero en este tiempo que quedan, estos días que quedan, ponerme bien, tratar de llegar lo mejor posible para estar a disposición del técnico. Estoy muy contento el haber llegado a Boca y haber tenido la posibilidad de jugar un partido tan importante en la historia del fútbol argentino. No creo que haya jugador que no quiera o que no haya soñado jugar con un partido así. Y bueno, más que nada vistiendo la camiseta de Boca es un gran orgullo. Por suerte hemos tenido esa alegría en los últimos dos partidos con River. Y bueno, yo creo que nos dan un muy buen envión para arrancar el torneo de la mejor manera. Lo que siempre se nota, más cuando ahora que me tocó volver, siempre el cariño de la gente, lo principal. Que es lo que te hace sentir muy querido. Y bueno, antes de que vengan para acá, ya les hablaba del club, les decía que era una institución muy buena, que la gente te quiere mucho, que cuando las cosas van bien o van mal, siempre te tratan de ayudar. Y la verdad que para mí siempre fue lo más lindo, porque una que soy fanático de este club, toda mi familia también lo de, y el amor por la camiseta siempre es lo más... jugar, ¿no? Y tener la camiseta con la cual jugar es un orgullo muy grande. El objetivo principal era clasificar a la Copa. Era un objetivo corto que teníamos del inicio de la pretemporada. Y bueno, se cumplió. Se sumaron también dos victorias en el Clásico, que eso sumó mucho en los anímicos, fue muy importante. Así que, por ahora creo que cumplimos por el momento. Así que es un envión anímico que no va a servir para el arranque del campeonato.